hola cómo están todos bienvenidos de nuevo estamos en la segunda parte de una serie de dos tutoriales donde estamos realizando un retrato animado con una relación de aspecto 1 1 vamos a ver de nuevo la referencia para que lo recuerden ok muy bien pues vamos a continuar no se desesperen vamos poco a poco ya casi lo tenemos vamos a ir ahora haciendo con esta primera composición que ya hicimos vamos a precomponer y vamos a dividir con máscaras de usar algunas sombras para que se vea los planos los triángulos que se generan las geometrías para que nos cree el efecto que estamos buscando bueno pues vamos entonces a seguirle muy bien pues ya tenemos entonces la animación de nuestra composición número 1 si es esto ya tenemos todos los elementos animados en esta primera composición la foto y ahora como dijimos lo que vamos a hacer es traer nuestra composición 1 aquí este cuadrito para hacer una segunda composición con los mismos parámetros el mismo tamaño y la misma duración y lo que vamos a hacer es duplicar esta composición 1 y lo vamos a cortar la segunda nuestra segunda copia con control el shift D la dividimos borramos el de arriba y a este lo que vamos a hacer es activar no capa con tiempo inverso para que vaya en reversa ok muy bien ahí lo tenemos y a este esta la vamos a mover un poquito hacia acá pero la vamos a recorrer la vamos a recorrer el layer y lo que vamos a hacer con esta es dividirla con una línea diagonal a 45 que parta toda nuestra composición lo que queremos hacer aquí con esto son dividirlo en planos ok entonces ahí tenemos eso ok esta que estamos dejando aquí abajo le vamos a dar un efecto de tritono es una corrección de color que nos divide en tres canales todos los colores y vamos a seleccionar este color rosita para que todo se vaya a matices de ese mismo color hacia el negro y hacia el blanco ok ahí tenemos eso ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta misma quitarle el tritono composición vamos a hacer que entre en un segundo desde fuera del cuadro hasta su posición final f9 cambiamos la curva ahí está muy bien ahí está vamos a recorrerlo un poquito para que sea después cuando entre ok a ver aquí no sé qué está pasando ah ya tenemos este desde el principio no sé por qué no nos está mostrando aquí al principio esto pero ahorita lo arreglamos aquí se desaparece está muy chistoso pero déjenme ver por qué probablemente sea un problema del render que haya que abrir y cerrar de nuevo el software pero vamos a dejarlo así no se preocupen vamos a dejarlo así y ahorita no ahorita lo arreglamos en la siguiente para composición seguramente no va a pasar eso a ver ahora a ver ahora a este a esta mitad que está que está en reversa vamos a borrarla y vamos a traerla de nuevo vamos a cortarla en el segundo 3 otra vez command shift d la dividimos y ahora de nuevo tiempo inverso ahí está y le hacemos su máscara a 45 ahí está ahora sí ya a esta misma vamos a arreglarla un poquito para acá lo que le vamos a hacer es agregarle vamos a buscarlo aquí mejor un efecto que se llama repetir repetir no sé cómo se diga en inglés repetir le damos 3000 3000 a todos sus parámetros derecha, izquierda abajo, arriba y lo que hace esto es hacernos una copia de la misma composición hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo entonces aquí vamos a ver en qué dirección la movemos podría ser que solamente la hubiéramos hecho en una sola dirección bueno en dos direcciones hacia arriba y hacia un lado pero como vamos a usar este mismo parámetro para otro movimiento en el lado contrario por eso lo hicimos de este modo ok vamos ahora a moverlo con posición P para posición y lo movemos de ahí donde está vamos a alejarnos vamos a moverlo uno dos repeticiones aquí ok ahora vamos a ver que esto coincida con el borde para que quede exactamente donde debería de estar ok me parece que ahí quedó no, tiene aquí un pequeño desfase ahí está ya quedó y hacemos ese movimiento que nos genera unos triángulos aquí en la composición ese movimiento vamos a suavizarlo ahí está será un poquito más largo un poquito más largo del segundo que tenía ok entonces ahora tenemos esto este vamos a pegarlo un poquito más y aquí justo cuando pasan cuando hace este movimiento vamos a hacer vamos a salvar primero vamos a hacer unos cuadrados de color de estos tres colores de este color el más oscuro duplicamos control shift y para cambiar el color del color de este color azul y de command shift y duplicamos ahí de nuevo y de este color creo que se lo dividí no importa de cualquier forma solamente necesitamos un poco un un layer corto control shift y dividimos y borramos ahí el excedente nada más para tenerlos aquí ok ahora lo que vamos a hacer con esto es hacer que vayan de derecha abajo a izquierda arriba solamente pasen entren al cuadro y salgan entonces el primer movimiento estaría aquí el primer punto estaría aquí en posición marcamos ahí la posición y el segundo sería acá la movemos y de este lado ahí está hacemos lo mismo pero ahora nuestro movimiento lo vamos a desfasar ahí está lo pueden desfasar por dos o tres cuadros yo creo que menos dos cuadros está bien y ahí tenemos eso vamos a hacer un poquito más larga la animación para que no sea tan tan cortada ok y aquí lo que vamos a hacer es ponerla de este lado justo cuando hace ese movimiento queremos que se vean vamos a desfasarlos más porque no se nota no se notan mucho los colores ahí está ahí se ve creo que justo ese color no se ve tan bien este segundo azul vamos a probar cambiarlo por este a ver si nos da una mejor sensación de que pasan colores ahí creo que sí y ahora el que casi no me gusta es el rojo ese vamos a cambiarlo por el ahí está esto lo sacamos un poquito ahí está vamos a recorrer este layer un poquito más para que nos dé espacio aquí y recorremos obviamente la animación ahí está ahí está exactamente para que nos dure hasta aquí como el segundo cuatro cinco ok de todos modos ahorita al final vamos a hacer un reacomodo de todo esto de las posiciones para que el efecto tenga mucho y tenga ritmo toda la animación vayamos viendo y nos vaya gustando como como aparecen los elementos y desaparecen y que todo vaya con ritmo ok muy bien ahora ya nada más a este le colocamos una perspectiva sombra paralela ok ah bueno aquí ya vimos que no está en posición entonces porque la sombra me está haciendo desde este lado vamos a moverla ahí mejor así está en posición ahí ok y esta sombra vamos a darle otro ángulo aquí más o menos dos cuarenta dos treinta y treinta y ocho y vamos a escoger este color que es el más oscuro que tenemos en nuestra paleta y incluso vamos a oscurecerlo un poquito más para que nos funcione como sombra le damos un treinta por ciento le damos aquí un veintitrés en el suavizado y lo alargamos un poquito más a diez a la distancia para que nos haga esta sombra marcada otro está muy fuerte para que no nos sucie tanto los colores vamos a bajarlo a veinte ok más o menos ahí ahí está perfecto se la colocamos ahí y se la colocamos a no se la colocamos también a este objeto de acá para que todo se vaya dividiendo más en planos ok perfecto muy bien ahí tenemos ya nuestra segunda composición ahora esta misma vamos a salvar vamos a meterla a una tercera composición aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este mismo efecto de la división pero ahora del lado este del lado inverso va a correr hacia el otro lado de hacia de arriba a la izquierda hacia abajo ok primero este vamos a duplicarlo no z primero vamos a hacer la máscara para que ya se duplique con todo y máscara le hacemos una máscara lo rotamos y hacemos el mismo corte en el centro para que no se genere los dos triángulos ok y aquí duplicamos M restamos ahí está y ahora lo que vamos a hacer este lo vamos a llevar hacia acá este lo vamos a le vamos a hacer el mismo efecto del repetit del que tenemos aquí donde estaba es este vamos a copiar lo mismo y la sombra de una vez pero este movimiento no lo queremos como lo teníamos anteriormente ah bueno copiamos el efecto pero no copiamos la posición entonces aquí la posición vamos a hacerla en un poquito más de un segundo y la vamos a llevar hacia acá uno dos copias y ahí nos detenemos Z regresamos y posicionamos ahí está ahora sí vamos a darle el suavizado ok cerramos el grid con B cambiamos ahí está perfecto ahora sí tenemos este efecto aquí ahora lo que vamos a hacer esta misma con 2 la duplicamos le quitamos la máscara y aquí mismo vamos a copiar este efecto de tritono copiar pegar para que esté en el fondo ok ahí está exactamente ahora esta composición que teníamos aquí lo que vamos a hacer es darle a recorrerlo un poquito aquí por el segundo uno y vamos a darle un movimiento de entrada en posición ahí queremos que termine entonces aquí lo movemos hacia afuera ahí está muy bien hacemos la curva y ahí está su entrada ok ahí lo tenemos las dos entradas ahora probamos un poquito así si la idea es hacer todo este efecto de planos y de triángulos que están partiendo la composición aquí ya lo que vamos a hacer nada más es volver a traer la composición número uno y esta la vamos a dividir igual que lo hemos hecho ok de este modo duplicamos y hacemos el puede ser que lo pongamos solamente invertido y ya queda nuestra nuestra máscara ok y a este lo que vamos a hacer para que comience aquí la animación es darle una animación de salida a estas dos posición estas son comp 1 estas comp 2 de aquí va a salir en el segundo 2 hacia acá ok ahí está y si digamos sería el inicio de esta de la animación de este segundo de esta segunda composición vamos a adelantarlo un poquito esto y recorrerlo a donde ya se está animando aquí donde ya tenemos algo de animación exactamente un poquito antes para que se vea justo donde se están acomodando aquí los elementos abre corre esto ahí está ya casi lo tenemos ya solamente vamos a copiar estos mismos cuadros de color no en la comp 2 tenemos unos cuadros de color que hicimos copiamos los tres y vamos a llevarlos aquí no aquí pero ahora no los queremos en esa dirección ahora queremos que hagan un viaje hacia el lado contrario entonces tenemos estos tres vamos a ponerlos aquí y al final los ponemos acá ahora ahí está lo desfasamos un poquito y vemos cómo se ve ahí está ya casi tenemos la animación solamente falta darle si recuerdan la referencia tenía una una especie de de cuadrados que dividían la imagen como un marco ah ok ya nada más falta aquí vamos a duplicar esta comp 1 que es la que nos va a dar ya en la composición final sin divisiones ni nada la vamos a duplicar para que cierre con dos composiciones iniciales y nos dé el look del final sin divisiones o sea sin estos planos para que ya se termine de ahí de ver los planos entonces tenemos esto pero estas queremos que entren no queremos que se abran queremos que ahora entren a la composición vamos a invertir estos keyframes ok pero vamos a cambiarle su salida este en vez de que se vaya hacia allá queremos que entre desde acá y este en vez de que salga hacia allá queremos que entre desde acá y ahora si se cambió la forma de la curva la ajustamos salvamos ahí está esa sería la parte final de esta animación más o hacia acá tenemos esta primer parte donde se recorre hacia acá después se recorre hacia este segundo eso dos creo que un poquito antes puede ser un poquito antes y creo que más bien lo recorreríamos para que nos dé un poco más de tiempo de animación y lo desfasamos ahí está se ve mejor muy bien ya casi lo tenemos ya casi queda no desesperen ahí está muy bien lo salvamos y ya por último vamos a la composición final donde lo que vamos a hacer ya es más fácil ya solamente es duplicar esto cuatro veces cuatro y vamos a hacer cuadrados para que enmarquen nuestra composición y se vea como un desfase y nos crea una línea alrededor ok vamos a hacerlo doble clic en nuestra nuestra forma de cuadrado y nos genera ya el cuadrado porque la composición es así vamos a traerla al centro con shift y con la tecla control para que sea proporcional y desde el centro entonces vamos a hacer un cuadrado ahí pequeño copiamos la máscara la pegamos en el siguiente la mostramos con M y lo que hacemos es crecerla un poquito en relación a esta ya tenemos una dos vamos a acercarnos un poquito para ver que que no queden tan distantes ahí está es una dos copiamos pegamos y esta la vamos a hacer un poco más grande entonces tenemos esa esta y esta más pequeña ok ahí está ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es hacer un movimiento de escala desde 110 a 100 que nos dure aproximadamente 5 segundos vamos a marcar el final de nuestra animación ahí en el 6 y en el 0 110 de escala entonces tenemos ya este efecto de un marco como si fuera como si estuviera duplicado ahí creo que se puede ver mejor si estuviera más delgadito el marco entonces vamos a hacerlo de ese modo ahí está perfecto perfecto voy a ver ahora si la resolución total se tarda un poquito más obviamente porque hace los previos ya ya finales aquí ahí lo tenemos poco a poco vemos como se generan todos esos planos que se ve bastante rítmico y los cortes que coinciden con las líneas diagonales diferentes saltos del momento de la animación ya después se va fragmentando para volver a unirse creo que me gusta bastante como quedó ok ya lo tenemos entonces vamos a vamos ya nada más a revisar como queda nuestra animación renderizada y ya lo tenemos ok gracias por la paciencia bueno pues ya lo tenemos ya quedó nuestra pieza y ahora solamente falta renderizarlo si ustedes de pronto quieren hacer una pequeña corrección de color al final que no hicimos lo pueden hacer si quieren cambiar el formato incluso la relación de aspecto lo pueden hacer porque ya tenemos los elementos por separado ya tenemos todo entonces incluso pueden hacer la pieza un poco más larga nosotros aquí le hicimos de unos 6 segundos más o menos 7 pero ustedes pueden con los mismos elementos con el mismo diseño de animación con el mismo estilo hacer una pieza un poco más larga entonces ya todo depende de ustedes y de cuál va a ser el uso que le van a dar a este estilo de animación ok bueno pues fue un gusto estar con ustedes de nuevo nos vemos muy pronto por aquí sigan estos videos sigan el canal y vamos a seguir subiendo contenido por aquí nos vemos muy pronto cuídense chau Gracias por ver el video.